¿Qué es la convocatoria de CGT? 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 Con muy buen tino el secretario general de la CGT, Ricardo Bertero, convocó a esta movilización amplia para poder abarcar muchos sectores que se están viendo perjudicados por estas políticas económicas y sociales que está llevando adelante sobre todo el gobierno nacional y en gran medida también el gobierno provincial. Así que esperemos que esto sea el primer paso de varios que podamos dar el movimiento obrero y poder mantener muchos derechos que se han logrado durante varias décadas. Tenemos mucho miedo de estas políticas para con los derechos de los trabajadores. Soy un convencido de que sin unidad no vamos a lograr nada. Es lo que quiere también este gobierno tratar de debilitarnos, enfrentarnos con la sociedad sobre todo demonizando a los dirigentes gremiales con un montón de falacias. Así que esperemos que la gente recupere ese poder de pensar que le han quitado los medios hegemónicos de comunicación y que le han formado el pensamiento a mucha gente. Estamos aquí porque realmente estamos sufriendo lo que todo el pueblo argentino está sufriendo, los ajustes. Realmente es importante esta convocatoria y es importante que la llevemos adelante a todo el largo y ancho de San Rafael como un lugar más para que sea escuchada nuestras palabras. Nosotros como jubilados y pensionados autoconvocados de San Rafael estamos luchando por nuestros derechos. No pedimos privilegios, solamente pedimos que se respeten nuestros derechos. Una de las cosas que más ha sufrido el pueblo pasivo, llamémosle así, los adultos mayores, es la quita de los medicamentos. Esto es un derecho que tenemos, lo tenemos pagado porque lo hemos pagado durante más de 30 años en nuestra actividad laboral en cada uno de los gremios, en cada una de las actividades. Y es por eso que lo que estamos haciendo es reclamando nuestros derechos y ningún privilegio. Nosotros siempre tratamos a través del diálogo de ir solucionando los problemas. Atento a la avanzada de este gobierno que con solo 20 meses ya nos está diciendo lo que nos va a hacer, va el daño que nos viene haciendo. Nosotros como sector industrial hemos tenido en la Argentina 15.000 despidos en un año y medio y tenemos 14.000 suspensiones. No entiendo cuando salen a decir que la industria se está reactivando. Este modelo que es perverso, yo creo que lo único que podemos modificarle el rumbo al presidente de la nación, a este gobierno, somos los trabajadores unidos y organizados. Tenemos que hacer, digamos, un acuerdo en común. Tenemos que ir contra las leyes que sean, que vaya contra los trabajadores, como en la flexibilización laboral. Van contra el modelo peronista, lisa y llanamente. No les gusta, no quieren el modelo peronista. Debo regrabar con el compañero de la aparición conmigo, Santiago Maldonado. Santiago Maldonado es un ejemplo más de que este sistema, de que este modelo económico que impone Macri a nivel nacional y que impone con mejor nivel de su intervención, no cierran si no es con represión. Estamos acá con la ACT, obviamente pidiendo la ley alimentaria, que hoy nuestros legisladores a nivel nacional lo están presentando, están debatiéndolo en el Congreso, y la plena vigencia de la ley de emergencia social, que es el apoyo a los sectores más vulnerables y donde más se están sintiendo los modelos económicos, las políticas económicas que está llevando este gobierno, que desfavorece a todas las clases trabajadoras. Cuando yo hace dos días me cruzo a un negocio de acá de Pleno Centro, por casualidad he decidido comprar algo que nos hacía falta para la mesa y cuando descubro una lata de tomate que es italiano y que se le ha puesto la etiqueta argentina. Eso es muy preocupante porque ya lo vivimos nosotros hace tiempo, en una década en la que se rompió la industria nacional, en la que se degradó el trabajo y donde predominó el producto importado y la mano de obra de otros países. Y yo quiero llamarle a la reflexión con mis humildes palabras para que no solo nos preocupemos por todos los ajustes o cosas que puedan haber, sino porque cada ama de casa o familia que vaya a un comercio y hoy compre un producto de otro país, le estamos quitando una hora de trabajo a alguno de ustedes o a otras empresas que están por ahí haciendo algo. En las escuelas de San Rafael hay hambre, en las escuelas de San Rafael hay desigualdad. se publicó, se dio difusión donde el gobierno provincial había provisto o había distribuido algunos bancos, armarios, habiendo destinado 15 millones de pesos en esa tarea. En las escuelas está haciendo falta pan, leche, está haciendo falta poderlos contener, poderles dar el alimento, la copa de leche que se les está sacando, se les está enviando la misma cantidad de recursos desde el año pasado. Están partiendo una raspadita en dos para poder dar algo a esos alumnos. Esa es la realidad de las escuelas de San Rafael.